¡Esto es Mofle TV Show! Hay personas que se pierden en la vida Sin rumbo, sin dirección Sin norte Y hay otros Que se pierden hasta con GPS pues Oh my god Cuando va a visitar a alguien a una ciudadela El guardia le dice dónde la casa Le enseña el croquis Dibujado El hombre avanza Igual se pierde Se va al centro comercial Y entra bien chistoso Y al salir no sabe dónde dejó el carro Una hora perdido Y no sabe dónde dejó el carro Cuando por fin encontró el carro ¿Dónde está el ticket? El ticket Uy el ticket Dios mío el ticket El ticket, el ticket, el ticket Se trabó el ticket Oh my god Y hay otritos Que se van a otros países Y se pierden en la esquina Oh my god Ese es mi siguiente invitado Henry Botamante Henry Botamante Nació en París Hace 39 años A ver cacho, cacho No ese París París chiquito O sea Vince Es el cuarto de 8 hermanos Estudió en la escuela Marieta de 20 millas A los 11 años El niño vendía leche Y a los 13 fue panadero O sea De hambre Este niño no muere Empezó como asistente de producción En Ecoavisa Y hoy en día Es uno de los conductores Más reconocidos del país Aplausos para Henry Botamante ¡Está bien perdido! ¡Un aplauso para el más perdido de la vida! ¿Cómo está? Henry Botamante Cuéntame, yañito Por favor ¡Mople! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Lo que pasa es que ya estaba escuchando De los perdidos, ¿verdad? Ajá Tú eres un poquito desorientado ¿Verdad? Cuénta esa historia Dios mío Bueno, sí Totalmente perdido Este Entraba A este hermoso set A este lugar Bastante lindo Que tienes, Mople ¡Gracias! Y resulta Resulta que El guardia me da la indicación Y todo Me perdí Di vueltas, 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 vueltas Y de pronto me encuentro Con un panita Con Tano Con Tatum, Tatum Bueno, que estaba Que estaba con su Con su bicicleta Y obviamente Él es Él es reconocido Es un artista Entonces le digo Oye, voy a tu casa ¡Llévame! Oye, naña Pero tú te has perdido En todos lados En Nueva York También te perdiste Cuenta la historia Por favor Que te perdiste En Nueva York Esta mujer Que me he dicho Y tú dijiste Estoy perdido Estoy perdido A ver Fue un viaje Que hicimos Todo lo que estamos En Ecoavisa En el 2008 Mi primer viaje a Nueva York Tu primer viaje En Estados Unidos Perdido en Nueva York Oye, no No, pero eso Es real, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí En la calle One Way Pero es esto Y este lugar Oye, pero yo soy Súper intenso Y cometí el error Me acuerdo que en ese momento Yo andaba con Obviamente gente del canal Y llamaba pues A uno de mis compañeros Y no me respondía Y en ese momento Llamó A la gente de Ecuador Oye, que sabes de alguien Que sí, que no está Que no me responde Y Se armó el Y se enteró El país entero O sea Y mi vergüenza La internacionalicé Pero Ñaño ¿Qué pasa? Que tú eres miedoso No ¿Qué tenías miedo? Perderte y no encontrar a nadie Oye A ver Era mi primera vez Y tú sabes que las primeras veces Tú ya me vas a contar A tu primera vez Bueno Era mi primera vez Y estaba en la quinta avenida O sea No sabía Miraba para todos los lados Y no tenía la menor idea O sea No soy bilingüe O sea No sabía cómo irme al hotel Era en Nueva York Y yo estaba en New Jersey O sea Una cosa pero brutal Realmente Estaba asustado Estabas asustado ¿Tenías miedo? ¿Qué tenías miedo? Perderte para toda la vida Y no regresar a Ecuador Perderme para toda la vida Y no tener que comer ¡Ah! Esa no me fue tan preocupación Imagínate Cuéntame tu primera vez ¿Cómo fue? La primera vez Mi primera vez fue Fue complicado Oye ¿Sabes que estaba temblando? Oye Sí Todo el mundo dice Ay qué lindo Que fue mi primera vez Hipócrita Es horrible La primera vez Traumática Oye Terrible Porque Porque como eres Inexperto En mi caso O sea Una tontería allí Un anajo de nervios Pésimo Pésimo Tú sabes que este mundo es pequeño Para no encontrar Me vuelve una cosa brutal Y ahí es cuando Y ahí es cuando dice Pero usted en la televisión ¿Cómo es esto de entrar en la televisión? ¿Cómo es esto de entrar en la televisión? Jerry Carga de darle el vestuario De darle todo el atuendo Y que si se perdió la zapatilla Ay te fregates Y mira que A mí me pasaba Por tú me puse estas zapatillas Yo normalmente las tengo las otras Pero dije no Voy a ponerme elegante Porque vienes en Rivia Estoy de tico-tico Tengo que estar igual Ya no Está metido en tico-tico Estoy de tico-tico Te cuento que esto ya es más o menos Onda de Betty Mata La directora de Contacto Que obliga Pero va a estar casi que impecable Me gusta Me gusta Se te ve como elegante Me gusta Me gusta la verdad Bueno ¿En qué estábamos? En que Me parece chévere La próxima me voy No, no te va No te va No te va No, no A mí me gusta hablar de esto Me gusta que lo hables Me gusta Porque allí hay jóvenes Allí hay personas Que tienen sueños Que tienen ganas Que quieren Pero dicen No es que Oye pero yo soy del campo Yo no conozco a nadie de televisión Eso es para el bautizado Eso es para el que El que tiene padrino Exactamente Pero no es así O sea depende de ti realmente Depende de ti Y muchas veces de De las ganas que le pones Y que te despojes De ciertas cosas Que se convierten en complejos Y barreras Ajá Porque en mi caso O sea para mí fue difícil Y he pasado por varias etapas Bastante complejas O mejor dicho Que he tenido que dejar los complejos Porque cuando vine de Vinces A Guayaquil Mis compañeros Y hablo de unos 20 años atrás Mis compañeros Ellos eran bachilleres 20 años atrás Este bachiller Tenía algo de valor ¿Me explico? Oye bachiller Tú ya te ibas al banco A trabajar de cajero Con bachiller Ya tenías como que El chance de Ahorita tienes que ser Mucho más todavía para Claro Pero en ese caso Ellos como bachilleres Ya iban a la universidad Yo no tenía para ir a la universidad Entonces Yo voy a buscar trabajo Y no tenía Y no conocía a nadie Entonces la única opción Era un restaurante Y trabajé de mesero Y te lo juro Todos mis amigos eran O sea Estudiaste para ir a trabajar de mesero Y mucha gente lo comentaba de esa manera A veces con risas Burlas Puede ser Pero mira O sea gracias a Dios Totalmente ubicadito Y yo sí Perfecto Hay que trabajar de mesero Y fue la mayor bendición Porque allí conocí A los dueños Aprovecho para decir Los comidas de vitor Sí claro Los dueños del restaurante No me auspices Así sabes pues Comidas de vitor Que era oficial Entra Entra pues Bueno Conocí Y ellos fueron mis garantes Para luego Poder estudiar En el ITV Que eso fue otra experiencia Pero brutal Que yo me acuerdo Que llegué Llegué a preguntar Ah sí que yo estudié en el ITV ¿Y cuánto cuesta? 120 dólares La mensualidad Yo creo que eso ganaba Para hacer Para todos mis gastos Entonces yo sabía Que no podía Ay ya chévere Gracias Me doy la vuelta Y ahí estaba Y ver el main Que todavía continúa En el ITV Y me dice Pero tú puedes Hacer un préstamo En el IES ¿Qué es eso? Bueno de ahí en adelante Empezó otra locura más Y terminé haciendo El préstamo en el IES Y los dueños de comidas de vitor Fueron mis garantes Ya deja de nombrarlos Pues ya deja de nombrarlos El próximo te lo cobra tú Bueno ellos Ellos fueron mis garantes Y así pude Empezar este camino De la televisión ¿Alguna vez escupiste Un plato? Tanto Oye No mentira No estás loca ¿Cómo fue ese de eso? Víctor Arambo dijo que sí Él trabajó en En una de comida rápida Te voy a decir algo Le cayó mal Una señora Porque estaba O sea en realidad Fue y dijo Quiero que no Tú no me atiendas Que me atienda el blanco Entonces dijo El blanco te va a atender Y le escupió la hamburguesa No te creo Eso me costó Oye te voy a decir Lo que yo hacía Dios mío lindo Y esto Ya mi puta Cuenta Cuenta No pero es que Eso va a ser un problema Para mí Lo que yo hacía Es que Es que No sé A veces como que Era una señora Que me caía súper bien Y iba siempre Entonces ella compraba Un arroz con una carne Y yo le ponía Dos carnes La carne finita Entonces yo le ponía La carne Que pagaba Y le ponía otra más Porque te caía bien Porque te caía bien Pero eso es bacán Yo quisiera encontrarme Con un mesero como tú No como el de Víctor Pero luego venía Venía el balance A la luna de la mañana Falta una carne A lavar plato No tengo idea Yo no sé Pero Verdad Y nunca te lo cobraron Nunca supieron Y vida ahorita ¿Y qué tal ganan Qué tal la propina? Es bueno Súper bien Me las ganaba todas Porque el fin de semana Establecían un concurso De quién lograba La mayor cantidad de tickets O la mayor cantidad De mesas atendidas Tenía en ese entonces Veinte dólares adicionales Y es bastante Veinte dólares Y pues yo me las ganaba toditos Porque atendía A todo el mundo Qué vete Ahí hablando de comida Me dio hambre En serio Tú vienes comiéndote Un pago entero No Que ya me chismearon No puedo creer Estaba grabando Una promoción navideña Y de repente El pago estaba Y ya no estuvo Porque Henry Botamante Se lo tragantó todito Pero ahorita vas a comer La mejor comida mediterránea Con Gabriela Pazmiño Y realmente fue ella Es bien tragona ¿No? ¿Cómo te llevas con Gabriela Pazmiño? Dime la plena Bueno La verdad es que Con Gabriela Sí hay Cierto problemita No dejas hablar Gabriela No sé si tú la conoces Más o menos Más o menos Pero sí es medio complicado Es medio difícil Qué complicado Dime No, no, no Te estaba congitando Para que hagas tu promoción Como Miguel Pazmiño Pero nada más ¡Ah! ¡Qué bueno! Quiere comer comida mediterránea Vas a ver la espectacular Que te traje Todo lo comprado Te lo llevas regalado Y duplicado Son 50 ganadores Sin rifas ni sorteos 60 días de gracia A 26 meses Y 4 cuotas gratis ¡La ganga! Precios de baile Con garantía ¡Comprobado! Amigos Vivo sí cumple Aquí tenemos a la ganadora Del pasaje a Miami Gracias por haber ido Se levantó con su entrada Que todavía tiene su entrada Este De la que compró ese día Y tiene su premio ¿Qué día fuiste? El día sábado 6 de octubre ¿Te divertiste? Demasiado ¡Woo! Eso es importante Te ganan un pasaje Gracias a Amazing Tour Sí, estoy muy feliz Bueno, ahora vamos a llamar En este momento Llamamos a la notaria A Luisa Luisa ¡No! Siempre le doblé Sí, le doblé La abogada subía Yo bajaba Subía las escaleras Y llegaba Gracias Paula Paula siempre está con nosotros Aquí Entregando los premios Que Amazing Tour Le da a nuestros fieles Seguidores Ella da fe Y en efecto De acuerdo El ticket número 1 Es el mismo número 17735344 Corroborado ¡Es la ganadora! Es la ganadora Pero bueno Ahora te vamos a entregar El pasaje Gracias a Amazing Tour Viene Beiruca Ronquillo Que es la dueña Propietaria De la agencia Venga, venga Beiruca Hola Castro Has ganado un pasaje Vamos a Miami Y le decimos a la embajada Que ya que no tienes visa Necesitamos que le apruebe una visa Para que ella pueda usar este boleto Así es, ahí está Gracias ¿Cómo te vas a ir? Estoy pensando Tengo que mover esto a mi esposo Agradezco a Vivos Amazing Tour Va a ser nuestro primer viaje Juntos allá a Miami Entonces estoy muy feliz Y me divertí muchísimo en el evento Les agradezco a todos Gracias Gracias A Amazing Tour de cumple Y Vivos también Sí, ya lo saben Para la próxima gente Que cuando vayamos a otra ciudad Ahí vamos a estar Y hasta ahí vamos a dar el premio Vivos el pedenador Comida mediterránea Coche el pizza grill No sabes lo espectacular que es En realidad Ya tú sabes que Tengo como un problemita con el ajo ¿En serio? Sí, oye Yo soy alérgica al ajo Pero en este lugar Es el único lugar que yo no sufro No te creo Porque tú sabes que como es kosher O sea, es más saludable Es más sano Así que por favor Disfruta Lo que sea Mira, esta comida es espectacularmente rico Todo lo que tú vas a probar aquí Está hecho con cosas orgánicas Comida orgánica totalmente ¿Qué tal? ¿Tienes hambre? Dime la verdad Por supuesto A mí me encanta el pollo, por ejemplo Este es pollo, ¿verdad? Pollo Perfecto ¿Sabes qué? Hay una de las cosas que me encantan a mí De la comida mediterránea El lumbus ¿Te gusta el lumbus? Por supuesto Riquísimo ¿Y qué sano que es? Es puro garbanzo Nunca he pensado hacer teatro Oye, me encantaría, ¿sabes? Pero no sé si pueda No sé ¿Será? Yo creo que sí ¿Tú crees? Yo creo que tú sí le haces al teatro Oye, me fascina A mí Yo disfruto todo lo que se puede hacer en el escenario Hasta donde el público me lo permita Y no sé si sea una osadía Pensar en que pueda hacer algo ¿Tú te imaginas un monólogo, una cosa de esas? Yo sí te imagino ¿En serio? Te prometo que sí Porque primero que nada Vamos viendo algo ¿Tú de dónde vienes? De Vinces De Vinces Tú sabes que Las personas que hacen monólogos O digamos Están tan comedidas Lo que tienes que poner Es tu realidad Es lo que has vivido Exteriorizarlo Y tu vida es chitosísima O sea, si yo veo Viniste de allá Hacerme tu herita Imagínate tantas cosas Tantos percances Que vas a haber pasado Luego eres presentador El mejor Dilo Te ganaste el premio y te ves Solo quiero saber Te lo ganaste Ya no soy el mejor Entonces, ya Pues tú mismo te contestas Tú mismo Es que no es Efraín Es que ese papacito De verdad O sea, tú gustaste Mira, mira Efraín me trajo esto ¿De México? ¿Tú qué me trajiste? ¿Qué ves? No, no se puede A ver, no, no Efraín lo trajo de México Pero no Antes vino por acá Y vino sin nada ¿Vin? Yo sé Por supuesto ¿Tú sabes? Yo sé Entonces no viste la entrevista Porque en la entrevista Fue el único que Bueno, ya a mí me regaló toaretes Dios mío No puede ser posible O sea, yo vine sin nada Sí, me deja tu saco Oye, ¿y ya sabes Manejar tu finanza O todavía no? Oye, esta mujer Dime Dime la verdad ¿Quién te maneja Tu finanza? Diana Arrobo Diana Arrobo No puedo creer Oye La verdad es que ¿Qué? En ese caso Yo soy nulo Definitivamente Una bestia Una bestia ¿Cómo puede ser posible Que no maneje tu finanza? Oye Se me hace tan complicado Dicen que es fácil Hacer transferencias A través del teléfono No puedo Negado O sea, tú y la tecnología No son amigos Cero Cancelado por completo Gracias a Dios Me he encontrado Con personas Que de una u otra manera Bueno, hay confianza No tienes miedo Eres confiado Pues, ¿no? Bastante confiado Pero Diana Arrobo Puta No las nombres No las nombres Que no estoy diciendo Que ella te va a estafar Pero No, pero Se convierte como mi hermana Y creo que ya Hemos pasado por diferentes Etapas Entonces Sí, vale la pena Confiar Pese a que En diferentes circunstancias Las personas De pronto O abusan O te traicionan No hablo de De mí en general O sea, quién no ha pasado Por situaciones así Pero en mi caso Pues bueno Yo creo que vale la pena Vale la pena Confiar Sabes que En temas de animación Por ejemplo Normalmente O te dicta Por cuestiones de experiencia Que tú tienes que Bueno, depositarme el 50% Y que pague Antes de treparme al escenario Tienes que darme ya Todo ¿Quién te lleva todo eso? O sea, sabes que lo hago yo Pero escúchame Pero yo aún trato como de manejarme A base de confianza Pero hace poco me pasó algo terrible Terrible Que no me quería pagar el empresario Y que estaba Henry Bustamante El escenario O sea, los dos así Todo apagado Y yo ahí esperando Que este hombre me pague O sea, nunca había Había pasado por esa situación Y es por cuestión Simplemente De exceso de confianza Ahí aprendo Ahora Después de algunos años Que definitivamente Tenemos que ser bastante fríos Tenemos que ser como que Súper Claro Dos más dos o cuatro En ese sentido Por supuesto Porque hay gente que abusa ¿Quién trabaja gratis? Pues ñaño Hay gente que abusa Hay gente que abusa Entonces tú ¿No te pagó ese día? No, no Sí me pagó O sea, pendejo tampoco O sea, claro Ya está bien ¿Y quién te maneja? ¿Quién es tu manager? No tiene manager No tengo manager No tengo ¿Tú quieres ser? Yo podría ser tu manager Pero te cobro Unos 55% 55% O sea, a mí me queda el 45% Obvio Ya ven por qué no tengo manager Pásame mi coche Que no te lo está comiendo Y yo tengo hambre Estoy en eso, por Dios Ya que quieras la hamburguesa Comer Oye, déjame probar el bollito No, apuera el private bar Ay, déjame Mire lo que es Ese cóctel de menta Private bar Riquísimo ¿Sabes lo rico de private bar? Es que si te vas a la playa Ya lo tienes listo Si te vas al mar Ahí lo tienes listo Solamente lo pidas aquí abajo Sí, ya lo tienes listo Oye, qué rico Pero dónde lo pido ¿Dónde lo encuentro? La verdad es que Ah, en esta dirección Ahí está Perfecto Para la fiesta De pronto, mira Private bar Aquí lo tengo El fray se llevó su Ah Private bar Ah, perfecto Pero se lo llevó Porque lo compró Porque se lo regalé Pues ñaño Entonces también A mí tienes que darme Ñaño, es verdad que tú solo comes donde hay canje No Tú haces tumbe No, sabes Ahí sí como que De pronto te pueden haber mentido ¿Sabes qué? Yo eres el rey del tumbe En ese caso Erika Vélez y Efraín Ruález tienen mucho que ver ¿Quién? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque Porque los dos me han enseñado bastante a darle un uso adecuado de las redes sociales O a darle el valor Obvio El valor que tienen las redes sociales Yo creo que al inicio o muchos meses atrás Es Sí, lo hacía De todo No, no, no como una especie de tumbe Sino que Oye, mira que sí Que me puse esto Ya, mira, colabórame, dale Te doy una hamburguesa Y súbeme Entonces No le daba el valor comercial que tiene Pero Pero En dos o tres ocasiones Ya que Que me agarró Erika Cachetaz Entonces ya Ya aprendí Entonces ya no ¿Eres mi amigo de Erika Vélez? Pregúntame lo que sea Que te lo suelto pero ahorita Ah, porque más adelante está entrevistada ella Erika Vélez No, yo quiero saber Yo le echo el agua ahorita Pero ella se peleó contigo en la televisión Ella estaba resentidísima contigo Yo estaba haciendo una nota Pero porque había, habían rumores De que estaba con el escabón Habían rumores Ya, pero Pero te lo juro que fue simplemente Una especie de Ya, o sea Hay un rumor Jodiendo, comentando Oye, es cierto que Erika dice cuánto Y Erika Pero Erika, ¿tú qué sabes? Le pregunto Estábamos en el lanzamiento Creo que de algo en el canal Él le pregunta a Frambonilla Estábamos como que todos los del canal Todos sus compañeros Ya Oye, ¿qué pasa? Es cierto Pero con la menor malicia posible Molestar Nada más Y se puso bravísimo Y de pronto Yo termino El reportaje Salgo Y a los minutos regreso Al camerino Erika Vélez estaba llorando Y yo me la acerco Pero yo sin tener idea Y entonces algo me hace Y yo me doy cuenta Que estaba extremadamente molesta conmigo Y Pero molesta Al punto de que De que Los dos asistentes que tenía La iban La iban haciendo como una especie De 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 acercamiento Para que no se Para que yo no vaya donde ella Ajá Yo, pero ¿qué pasa? ¡Alejese! ¡Alejese! Y ahí se fue a su casa Pero molesta al máximo Yo ahí más o menos Este Entendí el El punto Pero ¿Por qué crees que se molestó? Porque tú eres el amigo y lo dijiste Porque ella Ella Pensó Que yo estaba Haciéndolo Para hacerla quedar mal O porque Tuve una conversación con ella Previo Estaba aprovechándome De esa información Pero no fue así No fue así O sea, estaba molestando Porque Porque era Era lo que la gente Estaba hablando Nada más Pero mira 24 horas después Ñañita del alma No, 24 horas después Ella en sus redes sociales Dios mío Te exprime ese amor Una cosa brutal Claro Pero no lo podías decir tú Tenía que decirlo ella Pero no, te lo juro De verdad Ya con ella Ya lo hablamos Esa misma noche Ya te perdonó Esa misma noche 12 de la noche Recuerdo que seguía Hablando con Erika Bueno, al final Ella sabe perfectamente Que hay afecto Que hay cariño Y yo sé que Erika Es capaz de poner el pecho En caso de que alguien Venga a probarlas para mí ¿Con quién no jugarías jamás? O si juegas amigo secreto ¿Quién no querías Que nunca te toque? Está Mamá que es demasiado Yo sé todo, mítico Que no me toque Erika Vélez Por ejemplo Por ejemplo Porque no tienes la plata Para comprar una marca Porque Erika Vélez No respeta la base Pues No No, la base es 70 dólares Y ella quiere algo de mil O sea, ¿cómo? Cambia tú también Pues niña Sí, pues O sea, con ella Cero Y se lo he dicho Ahora sí se viene El segmento de la ganga Y yo Tengo que confesarte algo Cuenta Ahora Cuenta Si yo fuese Escúchame bien Ajá Mira, lo que pasa Es que yo soy del campo Y tradicionalmente Las mujeres 15 días antes de dar a luz Salen del campo A la ciudad Y como mi mamá Tenía parientes en Babaoyo Ella ya Unos días antes de dar a luz Cogía sus maletitas Y se llevaba a Babaoyo Allí nací Esa es la realidad Luego Nací yo Me fui en brazos Al campo Y el campo Que es un recinto De ventanas Está mucho más cerca El cantón Echeandía De la provincia de Bolívar Que es donde mi papá Compraba la comida Todos los fines de semana Entonces hay que inscribir El muchacho Registro y subir más cercano Echeandía Entonces sale como nacido En Echeandía Aunque nunca vivía allá Pero solamente Ibamos los domingos A comprar la comida Y luego Ya salimos de Pero tu mamá ¿Tu mamá te parió? ¿Te parió? ¿Te parió? En Babaoyo En Babaoyo Nací en un hospital De Babaoyo Exactamente Pero bueno Nunca viví en Babaoyo Pues Pero obviamente Soy de la provincia De los ríos ¿Qué partes? Eres de Babaoyo Pues no era de Vinci Pues déjate de mover ¿Qué te está pasando? Mi papá Mi papá es el vinceño Y yo viví muchos años En Vinci ¿Tú por qué quieres ser de París? No, no, no Yo me acuerdo Cuando vivíamos en el campo Acá por el recinto De las damas La gente nos Nos identificaba Como los vinceños Porque si Era Mira Vinci era como Disney Cuando se podía Mi papá Nos llevaba Las vacaciones O por alguna cosa Salíamos a Vinces A pasar A visitar a mis abuelos A la familia Entonces Los vinceños Éramos conocidos así Oye pero Déjame Ahorita que Me estás hablando Son algunos de Vinces Artísimos Fabiola Belli de Vinces Para que veas La belleza ¿Ah? ¿Qué? O sea Oye tú sí que tienes Me encanta el trabajo Que ha hecho tu padre Autoestima Que bestia Yo quiero conocer a tu madre Conversar con ella Hacerme amiga Tu madre y tu padre Han hecho un trabajo Extraordinario O sea Para que tú te creas El Chayán ecuatoriano Esta mujer Es la mierda Oye Que hay mucha diferencia No Oye Ponme una foto por favor Aquí al lado Para que el público Vamos a ver A ver Déjame verte Ponme una pose De Chayán Ah sí Se parece a Chayán Dime ¿Quién te mintió? Oye El público La gente me dice Que me parezco a Chayán Oye ¿En serio que se parece a Chayán? Me lo dicen Varias veces ¿En serio? Sí O sea a mí me cuesta creerlo De hecho Pero ya como lo dicen tanto Me lo creo ¿Quién ha sido tu maestro? Tu mejor maestro ¿Con quién tú dijiste Que bestia Que bacán trabajar con En televisión Como en la televisión Tras cámara Como sea Bueno Si tengo que mencionar A alguien Creo que no sería En televisión Es Mi primer trabajo Acá en Guayaquil Porque ¿Me vas a decir otra vez La comida de Víctor? Ya Pues ñaño El señor Ernesto Chum Que es uno de los propietarios De comida de Víctor Exactamente Creo que fue Fue uno de los De los mentores El que me dio Esa seguridad Apoyando El riesgo Me acuerdo Que yo me acuerdo Que una vez Algo pasaba Estábamos en el universo Leyéndolo Y algo pasaba Con el papa Se había arrodillado Y besó la tierra Era un Conflicto Y él pedía Por la paz Y en un recuadro Pequeñito Me acuerdo Que estaba Estaba Fran Palomeque Con algo de a todo dar Y entonces Yo cojo Y agarro el periódico Y me voy Al lugar Este Fran Palomeque Y entonces Él pedía Que yo era Parandulero Me gustaba mucho La televisión Y pese a que Creía en mí Me decía ¿Estás seguro Que tú quieres Estudiar televisión? Es complicado Es difícil Hay gente conocida Nada más O sea ¿Tú a quién conoces? ¿Cómo puedes llegar allá? Sin embargo Igual Apoyándome Y respaldándome Y dándome las herramientas Para poder Equivocarme Menos Yo creo que Aprendí mucho de él ¿Y en la televisión con quién? A ver No fue mi director Pero Fue la persona Que sacó Lo mejor de mí En la pantalla No había un libreto Trabajando con él Hablo de Diego Espotorno Cuando 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 Diego Espotorno Y yo Empezamos A A dialogar En televisión Me acuerdo que él estaba En el estudio Y yo en algún punto del país Hicimos un programa Creo que era hacer En conducta Y Y ahí la gente empezó Como Como a voltearse O a detenerse A ver ¿Quién es este? ¿Quién es este chico? ¿Quién es lo que está haciendo? ¿Qué te siente? Me parece gracioso Me parece Me parece que Tiene algo Y era porque Porque Diego Con su humor Con su manera De Simplemente De ser Me rayaba Oye ¿Qué pasa con tu camisa? Rayada Y al día siguiente Otra camisa rayada Otra camisa rayada ¿Y sabes qué? Y yo Yo No caigo en cuenta De esa situación Porque yo soy súper descomplicado Me acuerdo que En un feriado No tenía ropa Antes nadie me vestía Ahora sí Puedo decir la marca No mentira ¡Se me va a oficiar! Bueno Entonces No tenía No tenía quien me vista Yo me fui a la bahía Y cogí La que me quedaba Y le digo al señor ¿Cuántas más tiene esta talla? Tengo ocho Ya démelas Y pague Entonces Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y todas eran de rayas Entonces yo solo cambiaba De camisa Es más barato por docenas Te lo juro Exactamente Y Diego empezaba a molestar Por todo Por todo molestaba Y la gente empezó a identificarse conmigo Porque me victimizaba incluso Me hacía de todo No sé si se lo viste Dime que sí viste Sí vi Claro que sí Lo que vi Que me encanta Es que tú no eres Para nada complejado Tienes una forma de ser Sí, soy así Y ahí cuál es el problema Y por eso estás aquí Y por eso me quise Quise entrevistarte Porque la verdad es que O sea, yo decía Es buena gente ¿Será? Vamos a averiguarlo No, hoy sabes que te agradezco mucho Porque te lo juro Y yo no sé si Si te has dado cuenta Pero yo no Soy de la farándula Pero no me siento parte de ella Pero no eres farandulero Yo me dedico a trabajar Pero te encanta el chisme, mijito El chisme te encanta Entretiene bastante Bueno, a mí también me encanta el chisme Y también me encanta jugar Ya reinó Amazing Tour Travel Group Somos una agencia de viajes Con amplia experiencia No vendemos viajes Brindamos experiencias únicas E irrepetibles en familia Nuestros clientes satisfechos Son nuestra mejor carta de presentación Te llevamos donde siempre quisiste ir Somos Amazing Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños ¿Sabías que este web 29 de noviembre se inauguró? Plaza Guayarte Ahí podrás disfrutar de arte, música, teatro, gastronomía y esparcimiento Anda con toda tu familia a disfrutar de este nuevo lugar turístico Porque entre tu arte y mi arte prefiero guayarte Yo nunca más en la vida me he tomado fotos prohibidas No la pongas aquí por favor No, no la voy a poner, no la voy a poner Pero quiero que me hable de eso ¿Qué te pasó ese día, Henry? Dios mío, ¿qué te pasó? No, dime, dime, fue un laxio, ¿qué te pasó? Oye, mira, te lo juro que yo, no sé ¿Te viste guapo? No, no, fue una cuestión de broma A veces soy medio agrio Sí Y no sé, y me dios, es la locura, dale Pero no asimilé Porque, por ejemplo, para el grupito de Erika que la conoces Y que el público también la ubica Para ellos, o sea, este se rayó Pero ya, normal Porque a veces me paso hablando cada tontería Diciendo cada cosa Ese soy yo fuera de Pero el público no conoce a esa persona Pero tú dijiste, hagan capture Y yo, ay, sí, pues Encima, a lo mejor después me arrepientan Y me arrepentí Y me arrepentí Y todo el mundo hizo Clam, clam, clam Al segundo La borraste seguidita O sea, que si te decían, hola, tú me arrepentías No, aquí te desnudaba Oye, dime Pero estaba Yuchito, Yuchito, Yuchito Por supuesto, claro ¿Qué te pasó? Pero no enseñaste nada, ¿no? Porque yo veía solo cuadritos No, yo guardé 30 centímetros por allí Sí, guardé 30 centímetros ¿Qué daño que eres buena gente, no? O sea, ¿cómo te relló? ¿Te crees aventajado? ¿Qué conchudo que eres tú? Yo vi las fotos No me las vas a negar 30 centímetros te guardaste No fueron ni tres Yo nunca más en la vida Dios mío Ay, Dios mío Este sí, he tenido pezuña Uy, Dios mío Dios, ¿y sabes qué es lo peor? O sea, aquí no te puedo decir, sácate el zapato Qué suerte que no le dije lo de Efraín Porque a Efraín hasta le besé el pie ¿En serio? Huele riquísimo ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué entiendes? No hagas eso conmigo No lo haré No sé Ya no importa Yo nunca más en la vida He bailado desnudo No, pues ese No, no, no Yo lo bailé Solo, solo ¡Solo! ¡Ya, ala! Ya, ya, ala Me pego una rumba en mi casa Solito, ¿sí? Solo, ya, ala, por supuesto Yo nunca más en la vida He tomado agua del grifo Uy, Diosito Perezoso ¿Agua dónde hay? Dale Sí, de verdad Bueno, hay una gente que está Yo nunca jamás en la vida He hecho el ridículo borracho Chus Ah, borracho El ridículo se ha hecho borracho Sí, borracho no Sí, el ridículo sí Borracho no Yo nunca jamás en la vida He hablado mal de alguien Ah, no Hipócrita Nola, 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 nola Nola Deje en serio Nola, 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 nola No, no, nola Te vuelvo a hacer la pregunta Yo nunca jamás en la vida He hablado mal de alguien Nola Nola Ok, yala Ya cállate, yala Ay, Dios mío Yo nunca jamás en la vida He comido algo del supermercado Sin pagarlo Uy, Dios mío Delincuente He dejado la furita por allí Yo nunca jamás en la vida Me he orinado la risa Uy, si yala Ya mismo te orinas Yala Yala, no enfoques por favor Yo nunca jamás en la vida He coqueteado de frente Uy, Dios mío Diosito Yala Solo falta estar en un burdel Porque más declarado imposible De verdad Y no se dan cuenta Si lo haces notorio Yo creo que sí O sea, si te das cuenta Cuando ha listado de bolas Pues no Tú te das cuenta Claro, pues Creo Si te das cuenta Si te gusta, sigues la corriente Si no te gusta Te haces el que Oh, no, no sé No conozco Yo nunca jamás en la vida Me he peleado con un compañero de trabajo Ay, si no puedes tú Pero para nada Yo no he dicho nada Nola Nola, ya está bien Yo soy un santo Nola Jamás he peleado con nadie Tú no te has peleado O sea, has peleado conmigo Yo sí conmigo Ayala Yo nunca más en la vida He sido de morón De morón En ese sentido De morón, chuta, madre De morón, no No entendí muy bien De morón O sea, no sé cómo decirlo O sea, no, no he sido de morón Es que tú me preguntas esas cosas Y estoy preparado Yo nunca jamás en la vida He durado más de un minuto Ya ¿Más de un minuto? No No me preguntes eso, por favor Este racatapuchiche Yo nunca jamás en la vida Me he hecho el más bravo para ganar una pelea Uy, Dios mío Yala Yala Terrible Te ganan Te ganan Te ganan No Pregúntale a Fred Ruales que le he puesto como que muerto cuatro veces en el camerino Ah, sí Le tienes pica a Fred Ruales ¿Y por qué él no a mí? Él más te tiene pica Seguramente Eso es Yo nunca jamás en la vida En el carro ¿Qué? ¿Otra confesión? Una confesión Dios mío ¿Y te han pescado o no? No, no, no Yo sé que fue en el peaje ¿En el peaje? Complejo Todo el mundo que avanza así ¿O estaba desolado el peaje? Sí, estaba desolado porque era ya como a las 1 o 2 de la mañana ¿Qué haces por eso? Un cortado Un cortado Pero si más hayas ido hasta los moteles Dile pues a María Zabate que lo hizo en el avión Ay, Henry, Henry Eso es lo que me encanta de Henry que es la espontaneidad Ahora cuéntame que por ese Por esta forma de ser Por esta Esta forma de ser tan graciosa de Henry Oye, me llevaron Qué maravilla, qué chévere ¿Sabes que lo he disfrutado bastante? Yo recuerdo que el año pasado, si no me equivoco No, el año pasado no fue Quizá el anterior Cuando Luis Fonsi lanza Despacito Ajá Igualito Escogen Este Luis Fonsi ya estaba súper complicado Y él escogió un país que fue Colombia Para de allí atender a todos los medios de comunicación de América Latina Y escogió uno por país Y acá Deciden llevar también a Henry Bustamante Y codosco a Luis Fonsi Previo A la ola Despacito Y pero fue pero brutal Después Alejandra, Guzmán, Gloria Trevi Se presentan en Perú Ajá Y acá querían hacer una bulla antes de Me llevan a mí También Oye, me llevan Y voy a Perú A entrevistarlas a las dos Y me dijeron ¿Sabes qué? No hay entrevista Pero Mira ¿Sabes qué? O sea, que saludarlas y esto nada más Pero fue súper chévere ¿Cómo es la onda? Que el Hijo de Dios nunca muere boca abajo Ajá, sí Oye Se dio que ellos justamente fueron a entregarle un premio Y allí Me metí mi micrófono Y le pregunto a Alejandra Oye, Alejandra Sí, que saludos de Guayaquil Y conecto porque me dice Ay, Guayaquil Mi papá vivió allá un tiempo Bla, 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 bla Ahí estuve como un minuto de conversación con Alejandra Guzmán Qué bacán Entonces, de esa manera Generé una especie de conversación con ambas Súper natural No sentándonos allí todo el dato Pero ya Armé mi reportaje de tres minutos Y ese es el éxito de un reportero Y ahí está Creo que justamente Por eso como que vienen este tipo de invitaciones Que las agradezco muchísimo Porque son parte de ese enriquecimiento De esa experiencia ¿Qué hora de eso? ¿Qué hora de eso? Extrañas a Ursulita Extrañas mucho a Ursulita, por supuesto La verdad es que se me costó bastante No entendía al inicio Era una cuestión así como rara Porque tú te acostumbras a tus compañeros Y mucho más a Ursula Estrengue Que ya la sentía parte de mí Parte de mi vida Todos los días Durante 15 años Ella en el canal Terminaba quizá una etapa Venía otra Pero Ursula Estrengue estaba siempre allí Y sobre todo las cosas se dieron De un momento a otro Pese a que por allí se escuchaba Se mencionaba Que sí Que no está contenta de Ursulita Que va a renunciar Que se va Que lo de aquí, lo de allá Nunca le pregunté abiertamente a ella ¿Es cierto o no? Pero bueno, estábamos trabajando bien Cuando de pronto O sea, me llama Guadalupe Olor Era la directora en ese entonces Y yo estaba en mis actividades normales Y me dice Tienes que mañana venir a hacer un reportaje Porque Ursulita se va Así Sopetón O sea, total Y en ese momento regresé A hacer el reportaje Y al día siguiente Te lo juro que fue una cuestión Bastante triste Incluso para Ursulita La verdad es que A todos Nos dolió muchísimo En la oficina La mayoría llorando Porque ella se despedía Fue una situación Que creo que nos golpeó O sea, mira Yo he visto Yo he visto los cambios Que han habido en contacto ¿Tú cómo los ves? Yo creo que Que han sido necesarios Siendo totalmente honestos Por mucho que yo Que yo ame Y que quiera De pronto El formato anterior O que exista Quizá cierto sector Que también Lo extrañe Estoy convencido Que como hubiésemos estado Ya no funcionaría la situación El público Es diferente La audiencia Es distinta Yo coincido Y creo que Sí Hay personas que Esperan Un contenido Que quizás sea Bastante educativo Que sea Didáctico Pero cuando tú Lo expones El rating No refleja Que el país Quiere completamente Ese tipo de contenidos Entonces Yo creo que la situación Va cambiando Y nosotros somos muy ágiles El público Quiere reírse Quiere divertirse El público Quiere pasarla bien Así que Me parece muy bien Yo estoy muy contento Ahora con el formato actual Yo creo que Que hemos O estamos Llegando a ese punto medio En el que incluso Cada uno De los presentadores Encuentra su nicho Su espacio Y se identifica Con ese programa Yo por ejemplo Si te digo Mañana Ya hasta mañana Trabajas en la televisión Gracias En Rebutamán Te ha sido un placer Papito ¿Qué vas a hacer? Ahora me te vas No me digas Que de mesero otra vez Mira yo No, no La verdad es que Si me da un poco De temor Pese a que yo No le tengo Ningún tipo de Miedo A trabajar En lo que tenga Que Yo le he pensado He pensado mucho en eso Cree que le he pensado Pero Voy trabajando Si bien No estoy preparado Para todavía Pero pues He tratado de Deudarme Comprando Comprando ciertos bienes Tengo Estoy pagando Un tráiler Que Espere en su momento Me dé Sus frutos ¿Un tráiler de qué? Un tráiler Que El tráiler Traslada Producto Mercadería De un lugar a otro Te compraste un tráiler Y tú cobras Tu billete por flete Si tú por ejemplo Tienes un evento Y no quieres irte En tu carro Con un aire acondicionado Yo te llevo en mi tráiler Y te cobro Como 600 dólares En la carrera Y ya Espera Cacho Cacho Y el tráiler Tiene cama Todo Claro Si ¿Es en serio? Por supuesto Dios mío Que reyo O sea Perdóname O sea Camerito ya tengo Ya Pues ya no tienes que Pararte en el peaje Ya te dé El tráiler Ñaño Que bestia Henry Butamante Muchas gracias Por la entrevista Conocimos un poquito más Aunque en realidad Es igualito Como en la televisión Fuera Dentro de la cámara Es igual Y me encanta Porque yo veo A este chico Que salió Desde Babaoyo Aunque el man dice Que vince Desde Babaoyo Y es alguien Que ha superado Y eres Inspiración para muchos Que a lo mejor dicen Uy la televisión No Dios mío Yo nunca voy a llegar allá Está aquí Así que pila La televisión es para gente real Gente de carne y hueso Gente que Que le gusta Y que simplemente La convierte En eso En tu fuente de ingreso De trabajo Para mí eso es la televisión O sea yo no No soy de la fombra roja De aquí a allá El glamour Pero le saco rojo sí Eso sí Saco rojo sí Y te agradezco muchísimo De verdad Te estaba comentando Que no soy de la onda Frandulera Pero si me llama la mofle Queriendome entrevistar O sea imposible decir No Para mí realmente es un honor Así que te agradezco mucho Bello baby Te lo veo Ay te hubiera dicho Ponte como Sácate los zapatos Pero no papito Hasta la próxima Chao Chao El próximo jueves Tiene un programa especial Con estos amarillentos Como esa Ahí juega la creatividad De uno Pues no A uno no le alcanza el billete O no tuvo tiempo Abre el cajón Yo abrí en los cajones De mi hermana Venga mamacita Para rellenarla Como pavo No Para envolverle Como embutido Como eso Yo nunca Más en la vida He llegado impuntual Y me he comprometido En dos lugares Al mismo tiempo Que eres estúpido Hipócrita Yo nunca más en la vida He dado la rabadilla Digo me he comido La rabadilla Hugo, Jimena ¿Cómo fue verse en la tele? Toda la gente nos llamaba A preguntarnos ¿Y eso? ¿Cómo así? Te hemos visto Tu familia muy bonita Y por eso Se merecen una sorpresa Hola Jimena Hugo, un placer Cuando uno tiene La puerta abierta Uno puede invitar a gente Como es mi caso Que me invitaron Pero aparte yo he querido Traerles otra sorpresa Hola Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, aquí estamos En la perimetral La celeste Aquí es donde dicen Que no hay alcantarillado Que no hay agua Que no hay pavimento Que no hay regeneración urbana Tal vez dicen Los que no han venido nunca Es que no han venido Siempre hay alguna obra Que contar nueva Va a seguir así ¡Suscríbete al canal!